Muy buenos días, nos encontramos en la oficina comercial de Ushuaia Edición para presenciar juntos una vez más el sorteo de este televisor 40 purgames, Star TV, Marca Sarsu, que hoy se puede ir a tu casa. Acá me acompaña Foxy como siempre, juntos alentando a la selección argentina en este mundial. Recordamos que Ushuaia Edición está premiando a todos sus clientes que tienen su facturación del mes de junio al día y se puede ganar este televisor para llevarse a su casa. Foxy, acercate, así vamos a conocer quién va a ser el ganador del día de hoy. Bien. Y el gran ganador del día de hoy es el cliente 13.295 Catalina Piatifada. Felicitaciones Catalina, sos la gran ganadora del día de hoy. Te vas a llevar este televisor para que disfrutes juntos en familia el mundial. Y a todos los clientes que nos están siguiendo por las redes sociales, no se desanimen, que el próximo mes vamos a continuar con más sorteos.